Resumiendo un poco quiero agradecerte Por haberme dado la oportunidad de conocerte Porque fui un esclavo de la mala suerte Pero eso cambió con tan solo verte Bajo de tu manga ocultabas algo Y hasta el día de hoy me sigo preguntando Si el destino me tenía preparado Esta bendición de tenerte a mi lado Por arte de magia tú me resolviste tanta confusión Le volviste el rojo a mi corazón Y de tu sombrero apareció el amor Por arte de magia toda una sonrisa desapareció Inmediatamente todo este dolor Ya no me queda duda De que existe Dios Puro amor Bajo de tu manga ocultabas algo Y hasta el día de hoy me sigo preguntando Si el destino me tenía preparado Esta bendición de tenerte a mi lado Por arte de magia tú me resolviste tanta confusión Le volviste el rojo a mi corazón Y de tu sombrero apareció el amor Por arte de magia toda una sonrisa desapareció Inmediatamente todo este dolor Ya no me queda duda De que existe Dios Ya no me queda duda De que existe Dios